Doña Nena es de Acerrí. Y los tamales le quedaron riquísimos. Aún no se ha decidido hacerlos por el trabajo que llevan. A ella y a su familia les hablamos de la nueva masa para tamal maseca, que viene lista con todos los ingredientes tradicionales. No los creyeron hasta que la probaron. Solo llegaron agua y en 15 minutos tuvieron la masa lista en su punto. Solo para armar los tamales con su toque personal. Qué ricos que le quedaron, ¿verdad? Tan deliciosa. Nueva maseca lista para tamal. ¡Rogala! ¡Gracias!